seguimos con el azarero pero en este caso prestando atención a los frutos los frutos que están definidos como una cápsula, ustedes van a tener que buscar a que se refiere o que era lo que significaba que el fruto era una cápsula son frutos, les aclaro acá ya no teníamos flores en esta época pero bueno, estos frutos más adelante se abren, son decentes, o sea que se van a abrir para mostrar las semillas que hay adentro, recordemos busquen a que llamábamos cápsula, de que tipo de ovario proviene, como se unen los carpelos y demás, y yo lo que les pongo acá además corté uno en sentido transversal o sea, en sentido transversal este es el frutito, recordemos fíjense como está cortado es en sentido perpendicular al eje principal el eje principal es este en los que son redondeados a veces no coincide con el eje mayor pero es el eje principal el eje como si estuviéramos viendo ese ovario este, y lo he cortado en sentido perpendicular lo que se ve adentro es esto entonces fíjense acá tenemos como se ven un carpelo se une por sus bordes al otro carpelo pero no alcanza a cerrarse sobre sí mismo entonces son varios carpelos unidos entre sí y dentro están las semillas lo que cuando era todavía era un ovario cuando no se había convertido en fruto eran los óvulos entonces veamos con esos datos y con estas informaciones y recordando la definición de cápsula este si esto les parece que se encuadra dentro de esa definición muy bien